Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu, la gente rala. Navidad, Navidad, cuando es Navidad, no voy a cantar porque no te quiero escampar. Pero hay campanitas, las campanitas de Navidad, como la campanita cuando te suscribís, la tocas y te llegan todas las novedades y regalitos, que yo no seré Papá Noel, no seré Mamá Noel, pero tengo regalitos todos los días de unos videazos espectaculares, espectacular. Es canalosos, ¿sí? Para que vos puedas desarrollar, abrir los ojos. Así como a mí toda esta información y todo este conocimiento transformó mi bajo escorpio en mi alto escorpio, de escorpión a águila, ¿por qué no a vos? ¿Por qué no? Bien, vamos, Navidad, solsticio, hemisferio sur, verano, hemisferio norte, invierno. Bueno, se habla de la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué la pusieron ese día? Jesús nació un 25 de diciembre, no había calendario gregoriano en esa época, así que no. ¿Y cómo se calculó? Bueno, ahí viene un montón de cosas. ¿Qué lo pueden decir? Digamos, a ver, hay una mezcla de tradiciones solares y lunares en lo que es la religión católica. La religión hebrea se marca por el calendario lunar. Antes de Moisés, la religión hebrea hablaba de astrología puramente después de que bajan las tablas, después de la no adoración al becerro de oro y demás. Se la deja de un lado. Si no se la denosta tanto en un primer momento, se dice que van a dejar esas prácticas para pasar a otras. ¿Por qué traje la astrología? ¿Me voy a hacer hablar de Navidad? Sí. ¿Vos sabés que para Mitra se han encontrado... A ver, ¿por qué Mitra? Ah, no te dije... Porque se celebra Mitra. No estás celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Cómo? Sí. Bueno, listo. Terminé el día. ¡Ah! Y te quedas hasta el final porque te tengo info. A ver. La Iglesia Católica tuvo una actitud o una estrategia buenísima. Porque la verdad que decirlo, está buenísima. Como tenía que imponer su dogma, sabía que imponiéndolo de una manera tortuosa y dictatorial, en algún momento se te rebelaban y te venían en contra. Bielísimos. Basados en qué? En su gran recaudación de información a través de toda la vida. Si hay algo que los caracterizó y los mantiene en el alto de poder. No estoy hablando de la fe, no estoy hablando de la... Estoy hablando del dogma y su institución. Es lo que los mantiene es el conocimiento. De hecho, la Biblioteca del Vaticano es la segunda biblioteca más grande, si consideramos la primera, la de Alejandría. Nada más que la de Alejandría accedía a varias personas, tampoco era abierta a todos, pero la del Vaticano cerrada totalmente con manuscritos que revelarían y nos haríamos de la humanidad. Sueño, sueño. Si alguien me escucha y me quiere dar 24 horas ahí adentro con un termo de café y un traductor de arameo, feliz. Y sánscrito también. Porque tienen de todos los lugares del mundo. Pero bueno, sigamos. A ti más o menos te lo entiendo. Pero si alguno me quiere acompañar... Ay, quiero hablar de otro tema. Bien. A ver. Una de las estrategias era, así como explicamos del Halloween. ¿No viste los del Halloween? Ay, anda a verlos para que entiendas el concepto. Son 10 minutos, dejate romper. Bien. Tomo la festividad pagana, que tiene una tradición milenaria y que está aceptada en los pueblos y que está aceptada de una manera instintiva totalmente. Entonces es muy difícil romper el instinto. La religión católica se caracteriza por romper el instinto. Lo cual no está mal, porque vamos, de una época instintiva donde lo animal primaba a una época intuitiva donde tenemos una cosmovisión total de nuestra existencia como conciencia que crea este universo. O sea, vos creas este universo que estamos, lo estamos creando entre todos. No está hecho y vos accedes. No somos... Somos una partícula diminuta. Mentira. Y no es de un lugar egocéntrico. Porque te lo voy a decir, es de un lugar donde somos responsables de la creación. Porque no es... Ay, el paraíso del Edén está hecho para mí, hago lo que quiero. No. Es el paraíso del Edén, el universo está hecho, pero porque es mi responsabilidad lo que estoy creando. Entonces ya la enfermedad que tengo, el disgusto que tengo con alguien, no es del otro. No me caen, no me mean 20 elefantes de mala suerte. Me lo estoy de poner y poner desde un lugar inconsciente para aprender algo. Si no lo acepto y no lo quiero ver y soy la pobre víctima del universo, necesito ir a la bolsa, anda a mí a todos los videos anteriores. Bien. Entonces, tomaban las celebraciones, como la de Halloween, que era el Año Nuevo Celta, donde era el momento más oscuro, donde había un montón... Bueno, ya te lo expliqué, andá al otro video. Y al otro día ponen el Día de Todos los Santos, la noche previa Halloween, y lo transforman. Igual, era tan fuerte que continuó este ritual, ¿no? Después se transformó, se transformó en esto del Halloween, de lo malo y eso, que no tenía mucho que ver. Invasiones, a ver, imagínense que por los territorios pasaron los romanos, pasó la iglesia, pasó un montón de cosas que fueron modificándola, mutándola. Haz lo que necesitamos, porque tampoco está mal. ¡Ay! Perdimos las llamas a las, y no podemos quedar millones de años en la caverna. Está bien que mutemos, está bien que cambiemos, ¿sí? También un poquito de sentido común. Bien, sigo. En esta, el solsticio, había, en el momento que estamos hablando, que emerge la religión católica, que está Jesús, en ese momento, algunos historiadores dicen, dos, siglos dos antes de Cristo, otros, el cero, y que se extiende hasta el, cuatro después de Cristo, que es cuando se instala propiamente, recordad, que el concilio de Nicea, tres, veinticinco después de Cristo, es como que instala la religión católica, dándole que Jesús era hijo de Dios, que María era virgencia. Hasta ese momento no se decía, o no estaba dogmatizado. Se instituye, ¿no? como que tiene que haber una sede del Vaticano, estaban los obispos cerrantes, se nuclean, bueno, como que se arma, se arma toda la tortita. Bien, hasta ese momento, este ritual, que es Mitra, que yo te nombré así al pasar, pero fue adrede, estaba muy popularizado, sobre todo, en el ejército romano, los soldados romanos. Mitra tenía determinados aspectos muy causales. Mitra es de piedra. Sobre esta piedra de que era en mi iglesia, ¿te suena? Jesús le dijo a Pedro. Mitra dice que nació tipo en una caverna, todo, de piedra, o al lado, algunos dicen, otras versiones, al lado de una piedra. Así de la nada en la naturaleza, solsticio, porque se adora sol, era un dios solar. Empiezan los calendarios solares, salimos de lo lunar instintivo, a lo solar consciente del planeta. Acá dejemos la actitud psicológica de sometimiento a la figura mujer como energía femenina. Todos tenemos una energía femenina y masculina. De hecho, hay mujeres con género femenino con una energía masculina mucho más predominante y hombres con género masculino con una energía femenina, perdón, el otro masculino en este femenina más predominante. Así que, separemos género de energía. Así como tenemos, digamos, probado físicamente, tenemos hormonas femeninas y masculinas, todos en distinta proporción, como todos encarnamos los dos arquetipos en distinta proporción. Entonces, no es que pasamos a la necesidad de la toma de conciencia que lo representa la energía del sol o la energía masculina. Eso no justifica ninguna atrocidad ni ningún sometimiento. No es que porque pasamos a lo solar es malo lo lunar. Al contrario, el integrar lo lunar como pie o motivación para ser conscientes es nuestro propósito porque estamos afectados cíclicamente. Obviamente que no es que cada vez vamos a la desencarnación a vivir en un mundo más espiritual y no material. No, al contrario, vamos más al Edén a donde estaba todo brindado para que te sientas satisfecho. Al contrario, no vamos a la espiritualidad sin materialidad. Vamos a la espiritualización de la materia que es distinto. Algunos hablan de la materialización del espíritu que eso es lo que hicimos. Encarnamos al espíritu en esto que somos. Y ahora vamos a espiritualizar la materia para que sea algo que satisfaga a la esencia o propósito de este espíritu en este momento. ¿Se entiende? Entonces, estaría bueno si es re difícil pero a ti le gusta la filosofía la fenomenología del espíritu de Hegel que lo lean. me parece como básicos para poder entender filosóficamente que es lo que está estamos en una crisis de filosofía y no es que lo anterior era mejor no es que se viene lo agarrante no es que lo que se viene es degenerado por favor. Sí, es degenerado de no de esta generación porque vamos a otra generación. Necesito y a la bolsa. Bien, entonces estamos con Mitra que nació que era solar que nació cerca de una fuente un manantial sagrado que esto lo propuso como Dios que en su manifestación de deidad toma a un toro es decir la tradición taurina podemos estar hablando que esto se remonte a la época de la era de Tauro tal vez no lo sabemos y ahora te voy a decir no, pero no coincide la era de Tauro con la que me decís es cierto estamos en los principios salvadores de la era de Pisis pero ¿por qué hablo de la era Taurino? Te cuento por qué Taurino toma un toro él nace con una antorcha y un cuchillo lo domestica lo somete lo lleva en sus hombros lo hace pasar a atrocidades lo sacrifica de sacrificio nace trigo nace de su semen con la luna nacen animales que le son útiles al hombre digamos mucho detrás de esa deidad lo que es útil al hombre mucho de sometimiento a la energía masculina dios solar taurino el tema es que se conoce por los soldados romanos pero se cree que esto se viene a través de Irán que podía provenir de otras tierras más lejanas incluso de la India pasa por el sonastrismo hay una gran dualidad digamos lo bueno lo malo o lo que es sagrado o no sagrado de hecho es una religión que no tiene escritos tradición escrita solo es tradición oral se transmitía de iniciar iniciado es iniciática secreta sagrada por eso los romanos por eso los soldados como que se asfixiaban de ahí para sentirse una elite como que los aglutinaba una pertenencia y que es lo que se celebraba la toma de conciencia con un elitismo y con un dominio de la naturaleza por eso estamos hablando de que podía haberse originado previamente dos mil años antes en la época taurina en la figura tuvo otros nombres Meher antes digamos como que hay muchas fuentes no te quiero mandar digamos confundir con tanta información si te quiero ver que veas las fuentes y que hay determinadas leyendas y por qué no puede ser muy fidedigna porque nos falta eso que es lo escrito para lo que es la historia o las fuentes pero si podemos decir que celebramos a Mitra que lo toman lo instauran en los romanos para que empiecen a tener como deidad luego a Jesús posteriormente del siglo IV cuando todas las todo lo que es paganismo después bueno más adelante Constantino lo toma como emperador esto ya estamos hablando baja edad media y demás pero celebramos que lo solar la toma de conciencia la figura patriarcal el ejecutar el dominar la materia ¿qué es Tauro? ¿qué es el toro? es lo que arremete es la sangre de vida es lo sexual se habla mucho de los testículos del toro ¿sí? entonces hablando de la figura Taurina la relación que se tenía con la tierra no solo con la tierra como planeta como lo entendés ahora desde la ecología también la relación de los patriarcados instalados que después digamos me defino por la tierra que tengo donde habito ¿sí? que la tierra es la mayor productora es el que marca la abundancia qué relación tengo entonces puede marcar toda esa época Taurina ¿cómo se marcan estas eras? por ejemplo 13.000 años va de un signo al otro porque es la mitad entonces podemos estar hablando que cuando fue la de Scorpio fue un gran diluvio por ejemplo porque estaría hablando de justamente una destrucción para una reconstrucción y la época de Tauro la revalorización en base a qué fuerza porque Mistra demuestra su fuerza con el toro ahora ¿qué es lo subyacente? era equilibrar esa energía tan instintiva dependiendo tanto del entorno es el control del entorno no me subyago no me ¡ah! ¡ah! y meto otra palabra subyago no someto a las energías de la tierra sino que las controlo pasamos ese eje así en Tauro es de someterme de estar al pendiente y idolatrarla paso a no a controlarla eso es el gran paso que se da en la época crística porque la aparición de un Cristo es en el árbol de la cabalá hay una de las diez sefirá que es invisible está en el medio y está aquí que vendría a ser como el chakra del corazón que es invisible es como que lo traspasa tridimensionalmente es la interpretación de algunos cabalistas esotéricos es das no la quiero decir porque bueno hay que respetar mucho lo que son los sonidos en cabalá y bueno los estudié y tampoco digamos es con muchísima exactitud pero es la crística es la del estado crístico la de la aparición del Mesías que te posibilita ir a la última tramo del árbol al kéter a la corona ¿no? es decir a tu máxima evolución pero ¿qué es lo que trae? en la aparición de estos cristos hubo se produjeron cambios en la concepción de la humanidad mientras que estábamos sometidos en el paganismo a lo que la naturaleza decía pasamos a querer tener el control que es después todo lo que viene en la evolución de la humanidad incluso con la ciencia la tecnología la necesidad de predecir pero predecir con otros mecanismos más certeros objetibilizándolos sacándolos fuera del ser humano es decir no es el adivinador sino que es de per se y eso nos hizo perder la magia que lo último que quedó ahí fue la alquimia cuando nos dice nosotros somos los creadores bien y eso ahora lo estamos desandando lo estamos reinterpretando no es cuestión de subyugarse a la energía de la tierra no somos títeres de la naturaleza de hecho la biblia comienza diciendo se le da al hombre para que lo controle el tema es aprender cómo lo hicimos para el culo bueno ya está pero digo qué es lo que trae estas épocas cada año se da la oportunidad de tomar conciencia de qué construís a qué estás conectado alguna tierra digamos es el signo de tierra más elevado de Tauro que es la conexión de los recursos y lo que tomás del mundo material y cómo vos te interaccionás a ordenarlo a tratar de controlarlo y por fin ponerlo en pos de tu ambición y ambición no es una mala palabra ambición es como abismo no son malas palabras son palabras que te enfocan y Capricornio es la cabra que va a eso y deja todo por eso por eso tenemos esta energía Capricorniana y hay personas que van a dar la vida por algo por eso el tema de los sacrificios también con Mitra igual el tema de los sacrificios me encantaría darle la tónica de Karen Armstrong que era si yo puedo controlar la muerte puedo controlar la vida por oposición por polaridad por el principio hermético de la polaridad es emular a los dioses sabíamos que somos dioses creadores por eso el sacrificio bien lo de el matriarcado la conexión con la energía femenina no es nada ni malo ni bueno ni ni feo son distintas ahora la tenemos que integrar a esta conciencia solar no es dejarlo solar no es integrar lo lunar para que se produzca ese yin y yang que yo te hablé en otro video si hay un libro bueno vamos a hablar de este libro es un tesoro no sé si está dietado o no la órbita del sol y revelación de los enigmas de las pirámides de Rafael Carabeta es de los años esperad no sé sé que es muy antiguo pero este es 1983 bueno si yo voy a nacido de la tal antiguo bien y tiene un párrafo de Plutarco que dice yo soy Isis soy lo que ha sido lo que es y lo que será y ningún mortal ha levantado mi velo Isis es sirio para los egipcios en ese momento la alineación del punto Bernal el cruce de la eclíptica la órbita aparente del sol alrededor de la tierra aparente por nosotros giramos pero desde la tierra pareciera con el ecuador marca el punto Bernal el cero grado de Aries cientificista besito ya la bolsa no tiene nada que ver con las constelaciones las constelaciones solo he prestado en el nombre a partir de ese punto se toma 30 grados un signo así que empezar a entender astrología hablar con un astrólogo antes de hablar al pedo si vas a ver el palo escorpiano pareciera pobre tipo pobre tipo creo que ya se hizo astrólogo creo que ya está pero la idea es que esta a ver es sirio y Isis se identificaban y lo que trae es que va a permanecer ese velo porque nuestra limitación carnal impide ver el rostro de Isis completamente lo mismo que dice la cabalá de los tres velos encima de la corona de Keter para llegar a la deidad no se puede pronunciar el nombre de Dios por ejemplo ¿sí? entonces ¿qué es esta época de Mitra? es decir es reconocer que hay una ambición reconocer que tomamos conciencia que queremos domar y controlar la materia para que esa ambición se haga real trascender nuestra limitación carnal el Cristo más famoso en este momento Jesús resucitó resucitó en un cuerpo de gloria no en un cuerpo físico dicho por los mismos mazones si querés y te gustaría hablaremos de la resurrección pero no en un cuerpo físico en un cuerpo energético ¿y qué es lo que trae? la oportunidad de que la materia esté en función de tu ambición que conozcas tus limitaciones para romperlas por eso Júpiter y Saturno se unirán en Acuario el solsticio siguiente al eclipse ¡ay! ¿casualidad? ¡no! este eclipse te marca la limitación te pone una ambición feroz quiero esto y voy a controlar la materia pero sé que no puedo por esto 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 pero yo voy a poder y van a venir las limitaciones las limitaciones hasta que explote lo controlé lo logré el solsticio del 21 de diciembre donde Júpiter y Acuario y Saturno se unirán en Acuario entonces feliz Navidad feliz celebración de Mitra feliz celebración del estado crístico de este trascender la materia que tenemos todos el poder y que tenés una vez más año a año la oportunidad que te dice el universo ¿querés hacerlo? y esta te da toda la energía de estas son tus grandes limitaciones este cuerpo físico esta materia este planeta pero tenés todo el poder de saltar el abismo y salir flotando a la otra montaña solo falta un detalle correr el velo de Isis creerlo felicidades loco 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 es y el loco es